Yo digo siempre, vos ganás o perdés, por lo menos acá, el peronismo te hace ganar o perder. Cuando se embronca no te vota, punto, y ahí fuiste. Por eso te digo que más el dolor de una compulsa electoral es el haber compañeros que más allá, que tengan discusiones internas, que les guste una cosa u otra, en esta no se puede andar con duda, no puede haber un peronista que vote a Macri. En el supuesto caso de que Macri ganara el balotaje, ¿quién pierde? ¿El partido justicialista o pierde el modelo? Primero que no creo que gane, viste. Yo creo que perdemos todo, ese es el problema. A mí me parece, desde el punto de vista y con todo el respeto personal por quienes comparten otras ideas, pero creo que pierde el país, pierde que se va a hacer un país, ¿cómo te diría? Uno lo vivió, vos sos joven, pero uno el proceso conservador lo conoce, yo creo que se acentúa, es una expresión legítima, pero es una expresión de valores que son los que uno siente. ¿Es el mejor candidato que puede presentar el partido? Yo creo que en estas circunstancias sí, en estas circunstancias sí. Te hablo del justicialismo, es decir, no me hablé de los otros candidatos que dicen que son peronistas y fueron con otros partidos, de esa dejemos al margen. Pero yo creo que era el mejor que podía llevar, por lo menos en este contexto, en estas circunstancias, más allá de que por ahí lo hayan boicoteado dentro, o se haya jugado, o alguien que quería ser tan bien y después se bajó, en fin. Por eso uno le pide a los peronistas, en este caso a quienes uno pueda comunicarse, que realmente acompañen, que después tenemos tiempo para arreglar nuestras divergencias, nuestros problemas personales, pero en esta no podemos hacerle pagar al peronismo el precio de nuestros problemas o diferencias que tengamos. Gracias. Gracias.